Y gloria, para siempre, el sonrido dente, para que la honra, príncipe de paz, la preciosa y tu reivindad, eterno refugio, fuerte y el amor, tu belleza, al mar se activa, porque tú eres el Dios del amor, rey tú eres sobre todos los dioses, padre hermosa y bella, tu misericordia, Jesucristo, perfecto a ausencia, grande es tu nombre y gloria, rey de reyes, señores, señores, Jesucristo, Padre Celestial, repotente, poderoso y santo, Jesucristo, bendito, su nombre Jesús, tu belleza, al mar se activa, porque tú eres el Dios del amor, rey tú eres sobre todos los dioses, padre hermosa y bella, tu misericordia, Jesucristo, perfecto a ausencia, grande es tu nombre, digno de alabá.